Pero para mí lo realmente asombroso fue que la misma gente que hace un año aplaudía fervorosamente el amnistía, no, ayer aplaudió fervorosamente el amnistía. Sí, es que no hubo ni un solo diputado al que se le notara, no sé, un cierto pudor. Bueno, sobre eso, aún más asombroso es el hecho de que una enorme legión de opinadores, periodistas, gente del común, qué sé yo, haya hecho exactamente lo mismo. Y haya pasado de pensar que esto es blanco a esto es negro con la misma convicción. Y aún más, y aún más, y aquí está la clave del asunto. No solo con la convicción de que lo que ayer era blanco ahora es negro, sino que quien piense que es blanco es malo. Y hay que acabar con él. Esto es una cosa muy importante. Como lo pasa todos los días y día tras día quizás vamos perdiendo un poco la perspectiva. Pero el retroceso de la inteligencia en general en el debate público europeo es asombroso, en el español en particular. Esto no es solo español, hay que decir que está pasando un poco en todas partes, esta división de repente del mundo en dos polos perfectamente irracionales a ambos. En España empezó en un momento muy concreto, cuando Zapatero decide hace 20 años instalar un cordón sanitario contra lo que él consideraba la derecha, es decir, toda la España que no era él. Y desde entonces acá se ha ido creando una atmósfera pública condenada necesariamente a la guerra civil. Y la armada o explícita me da lo mismo. Pero claro, si alguien declara que tú eres el mal y te insulta y tú protestas, entonces él se considera suficiente insultado y aquello ya ni quien lo arregle. Esto ha ido pasando poco a poco a lo largo de 20 años, 20 años ya, y a lo largo de esos 20 años se ha ido construyendo una opinión pública perfectamente guerracivilista. Guerracivilista en el sentido de que hay dos bandos y parece que es imposible que encuentren ni siquiera un punto de contacto. ¿Sabe usted por qué en el Gato al Agua, me voy a encontrar en secreto, no vienen con tertulios de izquierdas? Porque no quieren. No quieren, no quieren, porque cuando se les rebate tienden a responder con la agresión personal, verbal, de momento. Cuando responden con la agresión en lo personal, ustedes se sienten agredidos, lógicamente, y entonces nos inundan de mensajes, ¿verdad? Como si la culpa fuera nuestra contra el contenturio en cuestión y la atmósfera se hace irrespirable. Bueno, esto solo es un ejemplo de campo y eso que aquí vivimos al fin y al cabo de ustedes, no vivimos de BlackRock como la derecha o de BlackRock como la izquierda. No. Pero en esta situación es posible pensar algo con un poco de, en fin, templanza, la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, las vacunas, ¿por qué se ha hecho tan difícil hoy en Europa aportar un argumento racional sin que el otro lo considere como una declaración de guerra personal? Luego encontrar alguna batallita, ahora no es el momento, porque es la presentación, pero hoy precisamente vamos a tratar algunos de esos asuntos que por todas partes están suscitando, eso, pequeñas guerras civiles. Y, por tanto, la imposibilidad de llegar, no digo un acuerdo, porque eso es un poco un angelismo, ¿no? Pero, por lo menos, poner encima de la mesa argumentos mínimamente racionales para que uno piense, ¿no? Como nosotros, felizmente, no dependemos del himno de las tribus en guerra en este momento, sino que dependemos única y exclusivamente de usted, hoy nos vamos a permitir esto. Y si a usted le gusta, maravilloso. Y si no le gusta, pues también nos lo cuente y no hay ningún problema, porque aquí, aquí, que tenemos nuestras ideas, nuestros principios, etcétera, y que trabajamos para eso, lo que no queremos es hacer una guerra civil, y menos que nadie, por supuesto, con usted.